Música Me parece un apoyo muy importante y pues que marca nuestra vida en este momento pues las ayudan nunca hasta donde más y esto más que todo Por ejemplo, yo vivo en Piedecuesta, entonces el transporte, los almuerzos porque como estudiantes tenemos clases de 6 de la mañana a 6 de la tarde o hasta bien en la noche entonces nos toca almorzar y eso, entonces eso me parece muy bueno por parte del alcalde por eso Antes de desvernos, le dije al alcalde, Papá Noel sí existe porque él nos ha patrocinado durante el año Música Música